Hace algunos meses empezamos un camino apasionante. He decidido volver a postular a la presidencia de la República. Nos comprometimos a jugar limpio. Una propuesta por cada insulto que reciba. Y han sido tantos los insultos que nos han hecho trabajar mucho. Hemos propuesto una economía con precios estables, como ya lo hicimos. Hacer del Perú una potencia industrial para generar más y mejores puestos de trabajo. Una revolución educativa con oportunidades para los jóvenes. Y una salud de calidad para todos. Venimos compartiendo nuestras propuestas con los sueños de millones de peruanos. Ellos atacan, nosotros proponemos. Porque solo con propuestas, al Perú no lo para nadie.